Diario de Quintana Roo, integrado a la vida quintanarruense En la Liga de Fútbol Rápido que se disputa en la Romero Molina, en los resultados de esta jornada, el equipo Ofi Express y Posada Costa Azul fueron los equipos que no tuvieron piedad al golear a Manchester y a los Búfalos respectivamente. Y es que en el primer partido, Ofi Express domilló 10 goles a 3 a los Búfalos, gracias a 5 goles cada uno de Byron Raya y Eric Bardales, por los Búfalos descontaron con 2 goles de Carlos Solís y uno de Darwin Mario. Posada Costa Azul volvió 8 goles a 2 a DC United con 3 tantos de Esteban Carrasco y un gol de Jonás Gutiérrez, Jairo Santiago, Nicolás Araujo, Elías Rodríguez y Guillermo Silveira. Por los perdedores descontaron Román López y Alfonso Quijano. Cyber Cube derrotó 3 goles a 1 a Jim Conan con goles de Alex Hoyle, Tomás Avilés y Carlos Bautista, mientras que por los fisiculturistas se acercaron con gol de Daniel Pérez. En más resultados, FC9C venció 5 goles a 3 a Panzas Verdes y Deportivo Limones doble gol 4 goles a 1 a FC9C. En las estadísticas, en el grupo A, Deportivo Estrella es el líder con 23 puntos, en el segundo puesto está Ofi Express igual con 23 puntos pero con menor diferencia de goles. Mientras que en el grupo B, Pantoja se encuentra en la primera posición con 18 puntos, en el segundo lugar se encuentra Deportivo Amaranto con 18 unidades pero igual con menor diferencia de goles. El mejor goleador hasta el momento es Eric Bardales de Ofi Express con 29 anotaciones. Para DQRTV, José Salas. ¡Gracias!